En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se realizó una jornada de exploración y aprendizaje con animales en un entorno seguro, a través de la Estrategia Zoológico Sin Barreras, para proporcionar una experiencia enriquecedora para infantes con esta condición. La terapeuta Janet Morales Meneses estimó que 6 de cada 100 niños en Tlaxcala viven con autismo, trastorno que se caracteriza por la manera en que el sistema nervioso recibe, procesa e interpreta la información sensorial proveniente del cuerpo y del entorno. En esta ocasión quisimos realizar una actividad, una convivencia con reptiles, con animales del zoológico. Esta actividad está relacionada para disminuir un poco lo que es la alteración en la sensibilidad, en la sobreestimulación tanto del sonido, de los estímulos externos, y esto pues nos ayuda muchísimo a que esos estímulos que están sobreestimulados nos ayude a generar una parte esencial en la disminución de lo que es la estimulación tanto auditiva, sensitiva, táctil y visual. Una actividad que promueve una conexión entre los menores y la vida animal. Además, se buscó fomentar la inclusión y la sensibilización, así como el respeto hacia las personas que viven con autismo. Nosotros hacemos diferentes actividades para que los pequeños puedan adaptarse tanto a su medio interno, que en este caso pues está sobreestimulado, y se realizan diversas actividades para poder generar esa adaptabilidad a la sociedad y pues a todo el entorno que los rodea. En Tlaxcala, diferentes centros de atención privada y unidades básicas de rehabilitación atienden a niños y personas con trastorno del espectro autista. Les brindan terapias físicas, psicológicas y conductuales. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias.